El valor de la familia, del compartir, el trabajo duro en el campo, en la fragua, en los tratos, el sacar adelante a los hijos, el darles lo que ellos nunca pudieron tener, el educarlos de la forma que ellos nunca pudieron ser educados, la satisfacción de ver los universitarios, profesionales, libres de las cadenas del analfabetismo. Podía estar hablando de cualquier familia andaluza, y lo estoy haciendo, simplemente que esta vez pertenecen a la etnia gitana, a esos invisibles que hay que conocer para que no te cuenten más cuentos. Hombre, el mito de gitano y de la Guardia Civil, yo muchas veces he estado de la Guardia Civil y me han contado si este es de gitano y me he hartado de rey. Y cuando he estado entre mi gente, entre los gitanos, me han contado si este es de la Guardia Civil, pues me he hartado de rey. O sea que me lo he echado un poco, bastante broma, ¿no? Porque tal mito en mí no se cumple. O sea, yo, que soy gitano y soy Guardia Civil, no lo he notado, no. Ni yo he corrido de ellos, ni a mí me han discriminado los Guardia Civiles por ser gitano, ni los gitanos por ser Guardia Civiles. Hombre, el tema de los gitanos y esos, pues sí, porque no es muy suave ver un policía nacional de gitano, pero vamos, hoy día lo que queramos hacer, remamos a favor de la sociedad igual que otro cualquiera. Todo es proponernos. Aquí estoy acogido y la verdad que no he tenido nunca problemas. Hombre, los típicos chistes y demás, pero por lo demás, sin ningún tipo de problema. Yo tuve una anécdota cuando me estaba formando en una academia aquí particular, que estábamos tratando el tema de los estereotipos y salió el tema de los gitanos. Y como los gitanos tienen muchos estereotipos, pues el profesor comentó, éramos unos 20 alumnos, y el profesor todavía no sabía que yo era gitano. Y puso un ejemplo y se dice, oye, si aquí se ponen 50 euros encima de la mesa, y hay un gitano y un no gitano aquí, o un payo, como se suele decir, y se apaga la luz y cuando se enciende ha desaparecido los 50 euros, ¿a quién le echáis las culpas? Empezó a hablar todos los compañeros, a él gitano, a gitano, a gitano, a gitano, y cuando llegó a mí, mi respuesta fue, digo, pues yo llevo aquí seis meses y todavía no ha faltado aquí de nada. Y se quedó toda la gente como un poco pillada, claro, como diciendo, usted se está quedando con nosotros. Y a raíz de ahí, pues ya se echarán a reír, oye, no sabían que era gitano y le entró en gracia, la verdad. Vieron que, igual que otra persona, lo que pasa es que hay estereotipos que va a ser difícil quitar lo de la sociedad.